Este es Pasatiempo Mundial, suscríbete al canal, dale like y comparte estos vídeos. En el día de hoy vamos a revisar una hermosa fotografía de los vehículos de chela antigua a través del tiempo. Comenzamos con un hermoso vehículo de auto de carabineros en el año 1970. Un increíble automóvil que parece sacado de película. Continuamos con la siguiente imagen en un vehículo en Chile en el año 1920. Seguimos con el siguiente vehículo, autocarril de Sebel en el año 1950. Cerca de dos horas duraba el trayecto en autocarril desde Arrancagua hasta el campamento minero de Sebel, que pasaba por empinados barrancos cordilleranos y espectaculares paisajes. En el autocarril cabían alrededor de 20 a 25 personas y generalmente eran relacionadas a los altos mandos administrativos del campamento. Una hermosa fotografía del autocarril de Sebel en el año 1930. Continuamos con una espectacular imagen del automotor de Sebel en el año 1930. Continuamos con la siguiente fotografía, automóvil club de Antofagasta en el año 1928. Un automóvil en Camino Viña, en Concon, en el año 1928. Hay una dama posando para la fotografía en el automóvil. Con la siguiente fotografía, con un automóvil por las calles de la ciudad de Cauquienes del año 1920. Suscríbete al canal, dale like y comparte. Automóvil transitando en plan vía ferroviaria a mediodía como si fuera un tren más. Camino a las dichas de Algarrobo, que a pesar de los años se mantiene sin mayores cambios. La foto del año 1965. Continuamos con las camionetas Ford del año 1952, transformadas en autocarriles. Increíble imagen de carrera de automóviles en Santiago. Deporte muy practicado y gran popularidad en Chile. También hubieron autos de juguete de ese modelo. Carrera de automóviles en Arica, en el año 1965. Carrera de autos en Los Domínicos, en el año 1966. Suscríbete al canal, dale like y comparte estos videos. Competencia automovilística en San Bernardo, en el año 1931. Eudimio Moraga Ortiz, en la ciudad de Santiago, entre los automóviles, en el año 1917. Exposición de automóviles en Viña del Mar, en el año 1960. Familia posando con automóvil Ford a Santiago, Chile, en el año 1919. Un señor en un auto en la época, en el año 1955, en Chile. Norte de Chile, en el año 1925. Hermosa vista transitando ese hermoso vehículo, donde aparecen ahí las tres personas posando. Paseo en auto familiar, vender maquio, en Santiago, en el año 1910. Un automóvil en el desierto patagónico, en el año 1930. Un automóvil en el desierto patagónico, en el año 1930. Una carrera de automóviles en un cerro cerca de la localidad de Arica. Una hermosa fotografía del recuerdo. Uno de los primeros mini Aston 7, en la llegada de Chile, en la calle María Luisa Santander, en Providencia, en el año 1961. Comenzamos con la siguiente imagen. Bus carril en los Andes, en el año 1962. Continuamos con la siguiente fotografía. Catedral de Concepción, en el año 1948. Tremenda imagen de la esquina catedral con puente, en Santiago, en el año 1983. Una imagen bastante antigua y muy nítida de la estación Mapocho, en Santiago, en el año 1934. Muy bonita imagen de la góndola valdiviana en el centro de la ciudad, en el año 1918. Tremenda fotografía de la inauguración de la línea de tranvías Parque Negrete-Santiago, en el año 1917. Continuamos con la siguiente imagen. Inauguración del servicio Metrobús en Providencia, en el año 1991. Continuamos con la siguiente imagen. Línea 2 del Metro de Santiago, en el año 1989. Imagen de portada. Porta Armaclur y Plaza de Armas, en el año 1895. Santiago, en Alameda Bernardo Higgins, en el año 1965, donde se pueden apreciar hermosos taxis. Una imagen bastante antigua de los taxis frente a la estación Mapocho, en el año 1913. Tremenda imagen del transporte público en la Alameda, en Santiago, en el año 1962. Continuamos con la siguiente foto. Transporte público en Santiago, en los años 80. Continuamos con una tremenda imagen muy nítida del transporte Pullman, en el año 1938, en Puerto Natales. Continuamos con la siguiente imagen. Tranvías en Matucana con San Pablo, en el año 1961. Hermoso tranvía número 11, del ferrocarril eléctrico Santiago Oeste, en el año 1964. Otro antiguo tranvía, por avenida Blanco Encalada, en el año 1957. Contamos con otro tranvía, por el Palacio de Tribunales, en el año 1944. Otra toma de la última línea del tranvía en Santiago, en el año 1965. 65. Muy antigua micro, en la Universidad de Chile, en el año 1945. Tremendo bus, en el viaje de Santiago, desde Osorno, en el año 1970. Bus carril en la estación terminal El Volcán, del ferrocarril militar en Puente Alto, al Volcán. Carro de Sangre, en San Felipe, Chile, en el año 1945. Continuamos con un carruaje, en la Plaza de Armas, Chile, en el año 1915. Buses transitando en la Catedral de Concepción, Chile, en el año 1948. En el año 1948. Hermoso tren en Coquimbo, ferrocarril por calle Aldunate, en el año 1940. Interior de la micro, en Providencia, en el año 1980. Con la locomoción colectiva en Santiago. Prueba de trenes, en la estación Universidad de Chile, en el año 1975. Transporte Público, en Santiago Centro, Paseo Humada, en los años 60. Transporte Público, en Santiago Centro, Paseo Humada, en los años 60. Santiago, Chile. Taxis frente a la estación Mapocho, Circa, Chile, en el año 1913. Transporte Público, de Teno, en Curicó, en los años 60. Chile. Suscríbete, dale like y comparte. Transporte Público,, Transporte Público, en la moneda chile, en el año 1962. Caracol, Vivo de Teno, Transporte en Punta Arenas, Puerto Natales, Transporte Pullman, en el año 1938. Continuamos con los tranvías en Matucana con San Pablo, en el año 1961. Transvía número 11 del ferrocarril eléctrico en Santiago Oeste, en el año 1964. Transvías transitando en la calle Catedral Chile, en el año 1927. Tren de servicio Metro Tren Maestranza San Eugenio, en el año 1990. Tren saliendo de la estación Valdivia, en Chile, en el año 1972. Viaje en bus en Santiago, Chile, desde Osorno, en el año 1970. Viña del Mar, en el año 1951, destaca las tradicionales victorias, pero con uso de transporte público, en Chile. Viña del Mar, en el año 1951, destaca las tradicionales victorias, pero con uso de transporte público, en Chile. Vista del Cerro Castillo, en Niña del Mar, Chile, en el año 1956. Este ha sido el video de hoy. Suscríbete al canal, dale like y comparte. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!